super 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 interesante y esto me parece god se lo mandé a charly charly no sé si lo has visto pero yo no lo he visto entero no he reaccionado visto un poquito y he dicho wow vale esto lo ha subido casta vale ahora creo que es en la lista de reprito tema de que está ahí casta más ha pasado por aquí muchas veces y tal no ayudan algunas cositas y ha hecho un trabajazo que flipa y vale le pregunté aquí que hasta necesito por favor que me diga de dónde ha sacado los datos me parece un tremendo temazo para comentarlo y dice los datos en sí de las screens de europa por tanto son screens que se ha visto o que ha visto y le han dicho se han picado esto esto y esto desde el 15 de enero hasta hoy estos luchadores han estado dominados en screen de nivel s a valer tiene ese tierra mostrando la evolución del meta dadas las tendencias que bros les cree que está más sobrevalorado y eso me parece un pedazo de trabajado pero de analista saca hasta que lo que entró por la puerta grande que hasta era una lista que no sé no se le conocía conocíamos unos cuantos analistas pero yo por lo menos no había no había nada que hiciese o que se marcase en tendencia en la comunidad y esto casta el único que estoy viendo que saca dato en plan finales de mensuales y saca todos los pis y todos los bands el como se el cual se ha picado mal que eso que ha ganado más que ha perdido más ganando por ser ganado por partido es una locura el trabajo que hace que hasta es excelente de verdad me encanta como lo hace muy visual y muy fácil de ver vale y esto pues bueno en móvil no porque está aquí también los picks todos todos los pies que tienen desde el principio 288 y hasta hasta ahora no está marzo que así supongo las finales las finales mensuales no supongo que ahora sí hasta eso no a verlo porque mira mira cuántos pisa y lo que está subiendo cada día es que imaginaros estos cada día sabiendo screen son una locura y estar y el de primera por segunda charly león amber meis y pipers tú me sorprende que haya muy pocos cordelio ahora mismo pero claro tiene que cambiar el metro todavía aquí está y no se sabía ni si quedan los el más full vale pero era su estado súper fuerte echar y estaba súper fuerte amber se estaba viendo fuertecilla león estaba ahí pero fijaos empieza a subir todos los brawlers y esto cada cosa pensó también por un momento que es cada en cada mapa es decir esto en general en balón en un gema en tal no es una locura ahí está charly charly que le adelanta salido rango fijaos esto ya por marzo el 10 de marzo esto ya va siendo el claro aquí fijaos por un momento que aquí justo el día 11 no el día 11 de marzo para todo esto porque porque obviamente están los molly qualifier es decir aquí obviamente no van a enseñar sus cartas todos los jugadores que ya me enseñó durante todo el mes donde el mes anterior es decir lo van a enseñar después de que termine de un paroncillo y después siguen para el día 12 y hasta bueno hasta las finales no locura locura como se han piqueado los brawlers y hay mucha diferencia yo por lo menos que mucha 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 diferencia es decir por ejemplo vale es tú lo he visto muchísimo en screen pero en partidas competitivas no se lo he visto tanto charly pel león paper tal si amber tampoco lo visto tanto como como se debería spike lo visto bastante en competitivo en plan partidas oficiales pero en screen se habrá visto muchísimo pero bueno vas a flipar cuando se sepa no no cuando cuando salga el siguiente mes o los siguientes meses que suba casta porque yo creo que ya a partir de ahora me hacía más de casta que de otro de otro analista no porque es que subo unos tweets que flipas no y me parece súper interesante pero vamos a ver no porque estos son 1361 piqueos 26.504 piqueos en total es cierto esto el top 15 no supongo más o menos pero a lo mejor melody no se cuela porque ya está spike de por delante si tendría que ser a lo mejor hacer borrón y cuenta nueva y empezar desde el nuevo meta o desde los últimos cambios de balance no veremos a ver cómo lo hace una pena no es también el porcentaje de veces están los personajes baneados ya una pena porque dentro del juego no se ven también es una pena que este año este mes anterior no podías verse lo del string b no se podían ver los bans lo cual no ha jodido bastante sobre todo a charlie porque charlie quería también hacer una recuperación de todos los pixivans que se ha hecho algo del año en emea si ya de por si el string b que son dos partidos no podemos verlo ya son seis fans no son seis no son 12 bans que perdemos por lo tanto a lo mejor en cierto mapa sabemos que podían banear algo que a lo mejor no en banear el otro ya sabéis cómo va la cosa no pero bueno locuroncio está locuroncio también